Hola, chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, pues ya veis que aquí sigo en el salón de casa contactando con vosotras y vosotros. Nada, que estoy contenta dentro de esta limitación, entre comillas, pero yo creo que la cosa marcha, que me hace súper feliz ver vuestras imágenes, vuestros vídeos de las propuestas que os voy mandando y sobre todo también ver de qué manera os acompañan vuestras profes y vuestros profes, o sea que eso a mí se me hace regalo y de alguna manera digo, bueno, pues que están en buenas manos, están en buenísimas manos. Así que nada, os voy a proponer hoy una sesión que se llama El abrazo lejano, pero lejano que de lejano tiene poco porque en el fondo es algo muy cercano. Os cuento que esta sesión surgió cuando nos encontramos hace un mes y medio o igual un poquito más antes de empezar el curso con vuestros centros educativos. Nos juntamos los artistas y las artistas del programa Muse al norte de Madrid en un pueblo precioso y ahí compartimos un montón de ideas e intercambiamos, pues no sé, pareceres de cómo afrontar las clases de esta manera más en remoto, más digital, qué ideas tenían unas, otros y la verdad que se convirtió en un caldo de cultivo maravilloso para poner no solo sobre la mesa lo que yo en este caso llevaba propio, sino lo que llevaban los otros y las otras y de esa manera poder intercambiar conocimientos, deseos de hacer sesiones con los grupos, etcétera, etcétera. Entonces hubo una chica que me encantó una propuesta que lanzó que era este abrazo lejano, cercano, que ya proponía. Y para ello veréis que tenemos que trabajar primero una parte plástica y después una parte corporal, más teatral diría. Los elementos que vamos a utilizar son súper sencillos, mirad, os los voy a mostrar. Por un lado es un trozo de cartulina, da igual, con este trocito es suficiente porque de lo que se trata es que quepan nuestras manos, dos, derecha e izquierda, tijericas para recortar y un hilo tipo lana o algo así grueso. Me da igual el que sea, pero que no sea hilo como de costurero, más finico, o sea que sea más grueso. Entonces, una vez que tengamos esto, de lo que se trata, para empezar a hacer la parte plástica, es que dibujemos nuestras manos sobre el papel y después las recortemos. Voy a haceros una pequeña muestra. Bueno, mirad, chicas, chicos, a ver que no consigo poner el móvil en el trípode bien. Entonces, voy a calcar mis manos, ¿vale? De lo que se trata es que veáis un poquito cómo hago. Mano izquierda, esta me es más fácil, puesto que yo soy diestra. Y ahora mano derecha, aquí es un poquito más de desafío para trabajar esas potencialidades que casi nunca hacemos, ¿no? Ponernos en contexto de elevar un poco nuestra exigencia corporal, ¿vale? Bueno, tengo mis manitas, yo ahora les voy a hacer mis uñas y todo el tema, ¿vale? Tududum, ¿sí? Hago mis uñitas. Y ahora voy a recortar, ¿vale? Voy a recortar y ahora os enseño. Bueno, mirad, chicas, chicos, yo ya he hecho aquí mis manitas con mis uñitas y todo, a ver, derecha, izquierda. Y lo que he hecho también ha sido hacerle unos agujeritos aquí abajo y ahí les he puesto el hilo. La idea es que este hilo tenga aproximadamente, fijaros si yo me separo, aproximadamente como lo que llamaban antes espacio vital, como mi propio aire. Y ahora viene a ser más o menos un metro y medio, más o menos, lo que nos piden de esta distancia física. Que una de las cosas que trabajamos los y las artistas de FIME, ¿no? Como ese objetivo, es entender y haceros llegar a vosotros y a vosotras que la distancia es física, que no es social. Es decir, os sentimos igual de cerca aunque no estemos allí en la clase con el grupo. Sabemos que os sentís súper cerca de vuestros amigos y amigas, incluso de gente que tenéis más lejana, por supuesto, de la familia, ¿no? Que lo estábamos antes, o sea, que os sentís muy muy cerca de la gente. Eso no significa que podamos abrazarnos, besarnos, etcétera, etcétera. Esto que ya sabemos que son las nuevas normas del juego, ¿no? Sin embargo, lo que esta chica planteaba era que a través de estas dos manos unidas por este hilo, lo que sintiéramos era que estábamos acompañados y acompañadas, ¿no? Entonces, la dinámica, yo ahora no puedo hacerla como tal, puesto que me falta compañero, compañera, pero es que cada persona agarre la manita de un lado. Es decir, que si yo tuviera aquí, vamos a poner que la silla va a ser mi compañera, ¿vale? Entonces, si la silla se le queda ahí la mano, a ver, como si fuera mi compañera de clase en este caso, y yo estoy aquí, voy a separarla un poquito más, ¿vale? Entonces, la idea es que una vez que yo haya hecho esta construcción plástica, por parejas, vayáis mostrándole al resto del grupo de clase, pues, una especie de paseo cotidiano. Si hace bueno, podéis salir al patio, y si no, pues, en la clase, ¿vale? Cotidiano en el que la gente os vea hablar, dialogar, como si estuviera en una obra de teatro, ¿vale? Vosotros y vosotras, el resto, sois la puerta-pared. Aquellas personas a las que va dirigida este diálogo, ¿no? Entonces, siempre tienen que cumplir estas dos palabras, el sí y además, ¿vale? Era la propuesta que hacía esta compañera, por ejemplo, ¿sabes? Pues, este fin de semana creo que me voy a ir a dar un paseo por el campo. ¿Ah, sí? Sí, y además, me gustaría que vinieras conmigo y seguiríamos caminando. Y entonces, la otra persona diría otra cosa, en plan, pues, ¿qué te parece si echamos unos bocatas y, no sé, podemos ir a la hora de la merienda? Sí, sí, y además, y la otra persona incluiría otra frase, ¿no? O sea, eso va a ser siempre el modo de hacer de la construcción verbal de toda esta historia teatral. El sí y además, ¿vale? ¿Qué es lo que estaríamos trabajando con esto? Pues, estaríamos trabajando, fijaros, desde la narrativa, la oralidad, la forma de expresarnos que tenemos con nuestros compañeros o compañeras, las emociones, ¿no? De qué manera las manifestamos, de qué manera construimos esa historia, cuál es la historia que queremos construir. Vale que no tenga ni siquiera que ser real, o sea, soñad, como si de repente lo que estáis contando es algo que en este momento no puede hacerse. No importa, soñad, estamos aquí en Muse para crear desde nuestra imaginación, desde nuestro deseo y, sobre todo, desde vuestra condición de gente creativa y que estáis ahí dándolo todo, ¿no? Y además, llevando estas nuevas reglas de juego, pues, de una manera totalmente, vamos, chapó, ¿no? Entonces, esa es la segunda parte. A ver, repito, primera parte, construimos nuestras manos con una pareja y ponemos el hilo, ¿vale? No es distancia social, es distancia física. Segunda parte, hacemos la narración oral y vamos paseando, ¿sí? O sea, vamos contando nuestra historia. Y tercera parte, si nos podéis acercar demasiado, pues, por lo que ya sabemos, entonces, a lo mejor, igual necesitamos de una tercera persona. Y, si no, pues, con cuidado, yo creo que, a lo mejor, entre dos personas incluso se puede hacer. Imaginaros que yo estoy acompañada aquí de otro compañero o compañera, ¿vale? ¿De qué manera yo, a través de estas manos y de este hilo, conector, me daría, daría un abrazo a esa otra persona con la que estoy compartiendo ese estado de pareja en este momento de la sesión, ¿no? Pues, no sé, por ejemplo, imaginaros, si yo me quedo con una mano aquí, ¿de qué manera yo puedo seguir abrazando a mi compañero o compañera? Por ejemplo, así lo estoy abrazando, así podría ser un gran abrazo, ¿no? Y, a lo mejor, se me ocurre que, una vez que hayáis hecho este abrazo al compañero o compañera, puede ser de más formas, ¿eh? Puede ser, de repente, que esté por aquí, puede ser que esté por aquí... O sea, los abrazos se pueden dar de muchas maneras, ¿no? Pues decirle, verbalmente, pero desde el corazón, porque queréis abrazarle a este compañero o a esta compañera. ¿Desde dónde le dais ese abrazo tan, vamos, tan profundo y tan verdadero y tan legal? Este abrazo que os dais los amigos y las amigas cuando tenéis esa edad que, además, os va la vida en ello, ¿no? Así que, esa es la tercera propuesta, ¿vale? Espero que lo disfrutéis, espero que me mandéis fotos de esos abrazos, de ese paseo narrativo lleno de deseos. Espero que, no sé, que lo paséis guay creando vuestras manitas. Y espero que al final de la sesión aplaudáis con todas vuestras ganas, porque seguro, segurísimo que lo vais a hacer fenomenal. Así, un aplauso que os voy a dar yo, ahora, a todos vosotros y vosotras, que sois un encanto. ¡Seguimos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Chao.